Sánchez directamente ha hecho campaña para el BNG, más que para su propio partido. Si cualquiera de ustedes fuera un miembro del Partido Socialista Gallego, que está trabajando todos los días, que va a ir a la sede, que hace política, etc., y ve que su líder supremo, y nunca hemos dicho su líder supremo, hace campaña no a favor de su propio partido, sino de un partido de encima que es marxista, separatista y que quiere romper España... Y Proletarra. Y Proletarra, ¿qué opinaría? Bueno, es que Sánchez cada vez más es menos el secretario general del Partido Socialista Obrero Español y más el líder de una coalición unida. Por el afán de poder, este reparto territorial casi feudal que nos devuelve a los tiempos medievales y unidos por un programa que es convertir a España en una república plurinacional con el derecho a decidir incorporado de carácter confederal asimétrico en que hay unos derechos y unas obligaciones distintas en función del territorio, privilegios territoriales en favor de Cataluña, Euskadi y Cataluña, de la que no pueden gozar el resto de los españoles. Es lo menos socialista que yo he visto por el Partido Socialista, hasta donde yo sé el ideal era la igualdad. Romper la igualdad es lo menos socialista que imaginase pueda. Y vuelvo a decir, el resultado, si fuese el BNG, insisto, es un partido separatista, hay un documento que yo recojo en un libro que voy a sacar ahora, que estoy seguro que Luis me presentará aquí, que se llama España, terra incógnita, asalto a la democracia. Para hacer esa mutación del demos constituyente de España, no se puede hacer en la Constitución. Entonces lo que están es erosionando desde dentro la Constitución. Es lo que dice un comentarista muy próximo al Partido Socialista, hasta la llegada de Sánchez, una oposición de taxidermia, vaciar España, rellenarla de otra cosa y volver a coserlo. De tal modo que parezca el animal anterior, pero es un animal completamente diferente. Eso es lo que estamos viendo con el asalto al Parlamento, el asalto a la Administración, el asalto a la Justicia, el asalto a las empresas públicas. Estamos en un camino cuasi bolivariano, casi venezolano. Gracias.